Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Lo que fuimos y no somos, qué historia, qué orgullosos estamos de ella. Don José Ajenjo, detrás de nosotros, en la calle Padre Isla, se encuentra la iglesia de Renueva. Una iglesia que, en principio, se encontraba ubicada donde está la estación de Matallana, la estación de Febe. Lo que pasa es que se trasladó hasta donde ahora la conocemos. Sí, aquella iglesita que yo conocí, incluso antes de derribarse, que estaba en la plazoleta de lo que hoy muy bien apuntas tú, la glorieta de Febe. Pues sí, era una iglesita modesta que tenía la dependencia del monasterio de San Isidoro. Lo que sucede es que esta iglesia nueva, por eso se llama Renueva, está redificada con la fachada que perteneció al gran monasterio de Eslonza. Un monasterio que estaba muy mal, en muy malas condiciones, y ahí el obispo al marcha manda la orden de trasladar esa fachada hasta donde ahora la conocemos, en lugar de restaurar el convento viejo. Bueno, es que pensar que cuando la exclaustración de los monasterios, San Pedro de Eslonza queda ahí en ese rinconcito de cerca de Esla, derruido, abandonado, y las inclemencias del tiempo, pues prácticamente lo arruinaron. Quedaba solamente en pie parte de la fachada, no toda. Entonces, el obispo al marcha en el año 47 o 45 decide aprovechar lo que era la fachada para reconstruir esta iglesia que hoy tenemos de Renueva. Una iglesia que estamos viendo ahora, que tiene unas torres que se hicieron posteriormente y que no coinciden los estilos muy bien por ahí, ¿no? Bueno, es que lo que se conservaba era prácticamente hasta la altura de la planta de las campanas, después se remodeló, se redificó, y el gran arquitecto león es el señor Torvado, pues rehizo los planos y se terminó, pues como has visto, con esa cúpula y esas torretas también terminadas en cúpula. Hay que pensar que el gran maestro, el gran artífide de esta fachada fue el maestro Rivero, aquel gran arquitecto que trabajó incluso en la fachada del Ayuntamiento Antiguo de León. Lo que sucede es que, claro, pues como la intemperie y demás habían destruido parte, pues creyeron conveniente que tenían que terminarse así. Esta era una fachada importantísima por su estilo, por el empaque, por el manasterio en el que pertenecía, y bueno, pues lo lamentable es que los grandes monumentos, que una vez son una cosa y luego se trasladan en otra, lo que fuimos y no somos, y claro, pues lo ideal hubiera sido conservarlo, tratarlo, redificarlo y sobre todo darle uso para el lugar donde realmente se trabajó y se edificó. Otra incógnita, ¿dónde están las esculturas que deberían haber en esta fachada? Vemos los huecos. Ahí estaba San Adrián, Santa Natalia, San Pedro, San Benito, Santa Escolástica. Lo que sucede es que cuando un monasterio, unas ruinas de esta importancia se empiezan a caer y a deteriorar, pues todo el mundo hace presa y es lamentable que luego la historia no nos pueda decir dónde se ubican y dónde se encuentran para poderlas recuperar y darles un sitio en el lugar que les correspondía. La iglesia de Renova. Más de 2.000 años lleva en pie esta ciudad. Fuimos 18 reyes. Nuestro reino, un gran imperio. Y ahora, a capricho de los grandes partidos, se ha reescrito y reinventado la historia por mercaderes y judas uniéndonos a Castilla.